El aniversario 208 de la Independencia de México, poderlo celebrar con el sector académico, con la población en general, la verdad que muy contentos el día de ayer también, en un gran evento con mucha concurrencia y que a pesar de los momentos que cayó algo de agua en la lluvia, pues la gente no se fue, estuvimos disfrutando una gran noche mexicana y el día de hoy acabamos de presenciar un gran desfile conmemorativo al 208 aniversario de la Independencia de México. Sobre todo lo resalto aquí en la frontera, aquí pegados a los Estados Unidos, aquí donde inicia la patria, todavía el fervor es un poquito más profundo. Y muy contento, un saldo blanco también tengo que reconocer y agradecer a todas las corporaciones, a Protección Civil, al Ejército, a las Fuerzas Armadas, a todos, todos los que colaboramos para que hayamos tenido una jornada con un saldo blanco y con mucha mexicanidad. El reporte fue sin novedad, la noche del grito y ahorita el desfile, un aproximado de 5 mil gentes, más a los contingentes civiles y escolares. El municipio hizo un gran marco para que la población en general pudiera ratificar su nacionalismo, su patriotismo por nuestros símbolos patrios, por su algarabía, de cumplirse un aniversario más de nuestra independencia, de ser un México libre. Creo que todos estuvieron satisfechos, muy alegre la gente, muy dados a disfrutar con nosotros todos estos momentos gratos que nos van dejando huella. Ahorita el desfile, una gran demostración de fuerza por parte de las instituciones militares, por parte de las instituciones de seguridad, para que sigan confiando los ciudadanos de que la seguridad cada día va a estar mejor y vamos para adelante. El reporte sin novedad.